Juan García Gallardo le da un repaso tremendo en las Cortes de Castilla y León a la socialista Patricia Gómez Urbán que buscaba su minuto de gloria. Lecciones de moral ninguna, y le deja claro que Vox es un partido que condena todo tipo de violencia y respetando la presunción de inocencia. Es más, en lo que va de año, no se han hecho ninguna queja sobre violencia. También le deja claro que el partido que deja entrar a terroristas en las instituciones es el Partido Socialista. El tema por el que usted me pregunta, yo he dado una respuesta que usted conoce perfectamente y por tanto su pregunta lo que revela es que usted no hace esa pregunta de buena fe deseando conocer algo que desconoce sobre la acción de este gobierno, sino que lo único que busca usted es su minutito de gloria. Pero en cualquier caso, señora Gómez Urbán, para evitar las manipulaciones a las que todos ustedes nos tienen acostumbrados, me va a permitir que me remita en su integridad a la intervención que hice en estas Cortes en octubre del año 2022. Y es que yo, a diferencia de usted, quiero combatir todo tipo de violencia con respeto a la presunción de inocencia y con respeto a la igualdad ante la ley sin discriminación de sexo. Desde nuestra entrada en el gobierno, cero mujeres maltratadas han presentado quejas ante el Procurador del Común, el Defensor del Pueblo Autonómico. Cero. Cero. Y no lo han hecho porque este gobierno protege eficazmente a las mujeres maltratadas. Ya que he hablado aquí de lo que es una anomalía en el mundo civilizado y lo que yo no le admito ninguna lección de superioridad moral, señora Gómez Urbán. ¿Sabe lo que es una anomalía en el mundo civilizado? Que ustedes hayan integrado a terroristas en la dirección del Estado y que ustedes pacten con ellos las reformas laborales, las leyes de memoria y los presupuestos generales del Estado. Es una anomalía en el mundo civilizado negociar la conformación del gobierno en el extranjero con un prófugo de la justicia perseguido por haber realizado e instigado un golpe de Estado. Es una anomalía en el mundo civilizado que se esté cocinando la ruptura de la unidad nacional desde el despacho del presidente del gobierno en funciones en el Palacio de la Moncloa. Eso es una anomalía en el mundo civilizado, señora Gómez Urbán. Y déjeme que le diga otra cosa. Lo que empieza a ser cada vez más una anomalía son los gobiernos integrados por el Partido Socialista, que son dos, y lo que empieza a ser cada vez más frecuente son los gobiernos participados por Vox, que son cinco. Así que váyase usted acostumbrando que con su retórica falsa no están yendo a ningún sitio. Muchas gracias.